Terapia ocupacional es una carrera sumamente importante en las necesidades actuales de las personas y nos parecía fundamental que estuviera dentro de nuestra facultad. Es una profesión que estudia y utiliza las ocupaciones como medio terapéutico para promocionar la salud y facilitar la participación en la vida. La carrera de terapia ocupacional comparte un número interesante de equivalencias con la licenciatura en psicología y la licenciatura en psicopedagogía. Contamos también con un campo muy arduo en el ámbito de la investigación. Tenemos un centro de investigación en psicología y psicopedagogía. A partir del segundo año de la carrera el alumno sale a prácticas pre-profesionales cumpliendo un total de mil horas reloj durante todo el recorrido de la carrera acompañado y supervisado por un licenciado en terapia ocupacional. Sus profesionales pueden trabajar en diferentes equipos interdisciplinarios de salud y de educación aportando una mirada clave para impactar en la calidad de vida de las personas. La UCA cuenta con un programa de desarrollo de los estudiantes que puedan realizar intercambios y movilidades estudiantiles en el ámbito internacional. Esto va a ser una propuesta para nuestros estudiantes en la carrera de terapia ocupacional. La salida laboral de la carrera de terapia ocupacional es muy amplia, ya que la formación permite trabajar con personas con y sin discapacidad a lo largo de toda la vida. El perfil del graduado UCA tiene como aspecto significativo su formación integral. Esto nos permite un posicionamiento y una forma particular de estar en el mundo.